Yo soy inocente y no quiero decir que porque mis hermanos tengan antecedentes o hayan sido investigados por un secuestro, eso quiere decir que yo sea secuestrador. No porque muchos jueces sean corruptos, van a ser todos corruptos. Yo pienso que en este juicio se me ha discriminado por el apellido que llevo. Lo que yo quería es también que soy inocente, no porque en la provincia me hayan condenado o estoy esperando una resolución, pueden decir que soy un secuestrador, porque no lo soy, porque en la provincia como sé me dieron 20 años, pero por algo que no hice también, porque de eso estoy esperando mi resolución, que tengo tres hijos también, que hace un montón que no veo y que soy inocente y que investiguen bien. Nada más. Gracias. El tribunal por unanimidad resuelve 1. No hacer lugar a la nulidad incoada por el señor defensor oficial. 2. Condenar a Leandro Gabriel Hatib, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, previsto, penado por el artículo 170, incisos 1 y 6 y artículo 45 del Código Penal, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 12 años de prisión, accesorios legales y costas. 3. Condenar a José Manuel Alejandro Cuevas, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, previsto y penado por el artículo 170, incisos 1 y 6 y artículo 45 del Código Penal, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 11 años de prisión, accesorios legales y costas. El juicio concluido.